Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 14 de septiembre de 2015. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1318 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, tocando el precio prácticamente una línea de tendencia alcista que pasa por 1.1305. El quiebre de la misma cambiaría la dirección del cruce en las próximas horas y así lo muestran los indicadores que presentan sobre compra de euro. Ahora entrando el indicador de fuerza relativa en dirección a la baja en zona ya de trading y una señal bajista en esto cástico 533 confirmada, momento por ahora se mantiene en dirección alcista. Los soportes que siguen superando 1.1305 aparecen en 1.1280, 1.125055 y 1.1230. Al alza 1.1345, luego 1.1375 el máximo del día hasta el momento y 1.1395. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.5416 ante el dólar, una tendencia que lentamente se va tornando bajista. En el gráfico de 4 horas con un primer soporte en los mínimos del día viernes en 1.5395. Le sigue 1.5375 y 1.5335 al alza 1.5445, 1.5480 y 1.5510 con una probable figura de cambio de tendencia, un doble techo que tiene su negline justamente en 1.5395. El quiebre de una línea de tendencia alcista de corto plazo está configurando justamente una probable baja de la moneda británica en las próximas horas. Así también lo muestran los indicadores que se presentan en todos los casos con señales bajistas. El dólar yen por su parte cotiza 120 a 23 con una tendencia ligeramente bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 120, 119.65 y 119.25 para las próximas horas. Al alza 120.60, 121, 121.30 los máximos de la semana pasada con indicadores que por ahora favorecen un alza del yen en la sesión americana. Hay una corta línea de tendencia alcista que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa justamente en su punto de apoyo, punto de confirmación, por la zona de 120 yen por dólar. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.3253 ante el dólar, un rango de precios que se van costando muchísimo en estos últimos días y mantiene una tendencia totalmente lateralizada. Mire los indicadores como les cuesta mucho dar señales en ambas direcciones. Lo cierto es que siguiendo la dinámica de las últimas velas de 4 horas tenemos objetivos alcistas en 1.3275, luego las zonas de 1.3295 y 1.3325. Los soportes 1.3210, 1.3190, 1.3175. Pasamos al dólar australiano en tanto que cotiza a 0.7123 contra el dólar, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas le cuesta mucho ganar posiciones a la divisa australiana, pero lo va consiguiendo lentamente y tiene su primer objetivo en esa dirección, muy cerca del nivel actual, en el máximo del día, en 0.7135. Por encima de ese nivel, 0.7160, 0.7180. Los soportes 0.7095, 0.7065 y 0.7040 con indicadores que por ahora presentan señales alcistas, pero muy moderadas y sin brindar oportunidades de corto plazo. El dólar franco suizo por su parte cotiza 0.97 con una tendencia ligeramente bajista, de gráficos de 4 horas con soportes en 0.9585, 0.9570 y 0.9550. Al alza 0.9725, 0.9750, 0.9765. Los indicadores siguen favoreciendo al franco suizo con curvas bajistas, salvo en estocástico 5.33 que comienza a brindar una señal en dirección alcista. El quiebre de 0.9725, una suerte de neckline de una figura no del todo definida de cambio de tendencia, pero con varios máximos y mínimos que conforman una suerte de canal y que podrían dar lugar a una tendencia bajista de precios. Si quiebra 0.9725, esto quedaría desvirtuado y nuevamente el dólar ganaría posiciones en las próximas horas. El dólar peso mexicano, en tanto, cotiza 16.7767 con una tendencia lateral de gráfico de 4 horas, con soportes en las zonas de 16.7170 y 16.6560. Al alza 16.8540, 16.9350 y los máximos de la semana pasada en 17.0180. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos que nuevamente favorecen al peso de cara a la sesión americana. Los palestruzados, el euro yen 136.13 en estos momentos con una tendencia que lentamente se torna bajista. En el gráfico de 4 horas el quiebre de una corta línea de tendencia alcista está configurando una tendencia en dirección contraria y los indicadores acompañan esa nueva tendencia bajista que tiene soportes en 135.55 y 135.30 para las próximas horas. Al alza 136.40, 136.65 y los máximos del día hasta el momento en 137 yen por euro. El par Libra Estadina Yen por su parte cotiza 185.39 con una tendencia también bajista de gráficos de 4 horas y soportes en las zonas de 184.80, 184.20, 183.75. Al alza 185.95, 186.40 y los máximos de la semana pasada en 187.25. Los indicadores, sin embargo, presentan fuertes divergencias entre la curva de precios y los indicadores que justamente están comenzando a cumplir con dichas divergencias con movimientos fuertes en dirección bajista que pueden continuar en la sesión americana. El petróleo, los futuros del WTI 44.59 con una tendencia lateralizada de gráficos de 4 horas. Mire qué parecidos son los gráficos del petróleo con los del dólar canadiense y el peso mexicano. Los soportes que siguen 44.20, 43.40, 42.70 al alza 45.10, 45.95 y 46.60. Los indicadores con señales ligeramente bajistas en este gráfico de 4 horas pero solamente el quiebre de 44.20 podría extender al petróleo sus pérdidas a las próximas horas. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.105.55 dólares con tendencia bajista nuevamente en el gráfico de 4 horas y soportes en 1.104, 1.101.05, 1.098.50 al alza 1.109.50, 1.112 y 1.115 dólares por onza. Por ahí justamente pasa una línea de tendencia bajista que está muy lejos de ser vulnerada en dirección alcista en las próximas horas y los indicadores indican, bueno, justamente todo lo contrario, que puede haber una nueva baja de oro en la sesión americana. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.